Hola, Arcari Espada, escritor y periodista catalán, autor del libro Contra Cataluña. Entre otros muchos libros, yo soy Sara Jairup, corresponsal danesa, especializada en Cataluña. Y con razón del 14F, quisiera preguntarte, ¿qué cambios deseas tú para Cataluña? Y apuesto a desear. Bueno, yo creo que Cataluña está en una situación de decadencia tal que es muy difícil sostener deseos que sean racionales. En Cataluña, desde hace años, se vive una cruel ficción que ha enajenado a buena parte de sus ciudadanos. Y el proceso de que estos ciudadanos vuelvan, si alguna vez vuelven, a una razón convincente o, como mínimo, a una práctica de la ficción nacionalista que sea compatible con el bien común, pues yo lo veo francamente lejano. Entonces, mi única aspiración es más modesta, pero tampoco creo que vaya a darse en estas elecciones. Y consiste muy claramente en desear que la mitad de Cataluña, que es la otra mitad, por así decirlo, recobre su articulación, bueno, recobre no, tenga por primera vez una articulación política, económica y moral, incluso comunicacional, que no ha tenido nunca. Es decir, para mí lo más importante del trabajo político en Cataluña sería la articulación de esa mitad. Y solamente desde la articulación de esa mitad podemos hablar luego de los poemas convivenciales, porque aquí se habla mucho de pasar página o de volver, etcétera, pero no se dice que para pasar página y para volver al labrazo convivencial, si es que eso existió alguna vez, es necesario que las dos mitades de Cataluña tengan el mismo poder y la misma importancia cívica. Porque esa mitad de los otros caballanes, ¿quiénes son los otros caballanes? Bueno, para decirlo de una manera rápida, son las personas como yo que no hemos aceptado la ficción nacionalista y, por supuesto, mucho menos la invasión de la democracia que se produjo durante los años del proceso. Y, aunque es muy difícil lograr este cambio que se puede desear, ¿qué partidos políticos nos ofrece ahora la mejor opción para lograr una mejora en Cataluña? No sé, yo voy a votar a Ciudadanos, pero voy a votar a Ciudadanos sin ninguna esperanza de que Ciudadanos haga la política que debería hacer. Voy a votar a Ciudadanos porque me cuesta no votar, me cuesta abstenerme y me cuesta no participar en unas elecciones, quizá porque viví los últimos años del franquismo y sé lo importante que es votar. Tengo siempre como una... alguna vez me he abstenido en algunas elecciones, pero casi nunca, creo que ha sido una vez o dos en toda mi vida. Además, no voto a la política. En la lógica matemática, el voto al otro, ¿no? Si no votas... Sí, pero... Es medio como votar al otro lado, de lo que decías, ¿no? Es un poco así, sí. Depende de los cálculos que se hagan, pero no es esa la razón principal. La razón principal es que yo voto porque me parece que votar es un deber democrático que yo siento como tal. Respeto a la gente, por supuesto, que no va a votar y que seguramente tiene sus razones. Pero bueno, a lo que íbamos, que es lo importante. No hay ningún partido político en Cataluña ni en España en estos momentos que se plantee esa necesidad de reforzar. Es decir, yo querría un partido político que abrara solo a la mitad de Cataluña, porque la otra mitad es, por el momento, irrecuperable. Y, por lo tanto, yo estoy por la articulación de esa mitad y porque esa mitad gane fuerza, músculo y, en un momento determinado, pueda abgarles de tú a tú a los otros. Mientras eso no suceda, Cataluña será una sociedad, digamos, inusual en el sentido democrático del término. Porque hay unas personas que ejercen, desde luego, con el apoyo del voto, un monopolio y una hegemonía de la conversación pública, de la subvención estatal, del cuidado, digamos, de la élite político-mediática, etc. Y los otros no tienen prácticamente nada. Entonces, hasta que esa mitad no quede articulada, no habrá solución. Una nueva solución no al problema de Cataluña, que es una sociedad fracturada. Pero, bueno, las sociedades fracturadas pueden convivir perfectamente. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad fracturada, por supuesto, y lo era antes de Trump. Por eso Trump ganó, pero una sociedad fracturada puede ponerse de acuerdo en unos mínimos de convivencia y en unos mínimos de respeto a la ley que en estos momentos, evidentemente, no se dan en Cataluña. Y la convivencia que hubo en Cataluña antes del procés, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía ese aparente consenso que hubo en Cataluña hasta que los otros catalanes se ataron? Bueno, el consenso consistía en que hubiera una mitad de catalanes no articulados. No sé si se entiende bien esta palabra, pero no articulados. ¿Perdón? ¿Que no se expresaban? Sí, que no se expresaban, pero no solo eso, sino que no estaban tramados, de alguna manera, que no tenían una conciencia de ser, de algún modo, ni tenían tampoco conciencia de los, o muchos, conciencia de los problemas que atravesaban. El consenso en Cataluña existió en torno a que esa otra mitad aceptara, sin más, las vértebras, digamos, que la mayoría imponían. El sistema, digamos, pues no sé, desde las escuelas hasta los medios de comunicación, hasta la subvención, etcétera, 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 etcétera. La cultura, bueno. ¿Qué sucede? Que se aceptaba porque la mitad gobernante hegemónica era una mitad que respetaba la ley. Él podía hacer bajo mano muchas cosas, incluso ilegales, como no cumplir las sentencias de los tribunales, pero lo hacía bajo mano. ¿A qué le diste refieres? ¿A lo de la lengua que se usa en la escuela? Sí, por ejemplo, pero muchas otras cosas, o sea, en realidad el nacionalismo se ha ido apoderando de la sociedad catalana o de la mayoría de la sociedad catalana mediante un trabajo de zapa en el que mezclaba la legalidad, la ilegalidad, la moralidad, la moralidad. Bueno, la otra mitad lo aceptaba porque no había habido algo como lo que hubo luego, como el proceso. Claro, cuando el proceso estalla, pues estalla, ¿no? Y entonces es cuando la otra mitad dice, oiga, oiga, hasta aquí no, ¿no? Y entonces, naturalmente, interviene el Estado, los mete en la cárcel, etcétera. Si los otros catalanes han sido tan pacientes, tan humildes, ¿sería eso porque, y si el nacionalismo catalán se ha podido apoderar de las instituciones, sería eso porque el nacionalismo catalán nace del sector, digamos, autóctono en Cataluña y todos los otros han venido ya hace mucho tiempo como migrantes de otra parte de España y han estado en una situación más de debilidad como casi todo migrante? Bueno, sí, yo creo que es más sencillo de explicar. Tiene el poder. Quien tiene el poder lo ejerce y los autóctonos, para utilizar la frase que usted dice, son más poderosos y lo han sido siempre. Solamente hace falta ver la lista de apellidos en el Parlamento de Cataluña para saber quiénes son los poderosos o los consejos de administración, etcétera. Se ha de decir, de todos modos, que en ese sentido hay una buena parte de responsabilidad de los empresarios triunfadores, que no eran autóctonos y que podían haber contribuido a vertebrar esa otra mitad de la que yo les estoy hablando. Pero esos empresarios han estado más atentos, como resulta hasta cierto punto lógico, a ganar dinero antes que a sentirse llamados a un deber de orden sociológico que no acababan de percibir con toda su intensidad. Quiero decir, por ejemplo, ¿por qué no hay en Cataluña colegios privados donde el castellano sea la lengua vehicular, que representaran, por ejemplo, para burlar la ley, por así decirlo, a diversas naciones sudamericanas, ¿no? Podrían, igual que el colegio italiano, el colegio colombiano, el colegio argentino, el colegio tal, etcétera. Bueno, esto es como una broma, ¿no? Pero una broma relativa. Bueno, pues porque, efectivamente, esas personas no han querido indisponerse, no han querido romper, digamos, con el poder autóctono que usted llama. Y quizá no han cumplido con su deber social, ¿no? Pero sí han cumplido con su deber de clase. Muy bien. Aquí acabamos. Muchísimas gracias a Carias Pérez, a Sala Joiro. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, por ver el video.